Buenos días a todos, es un placer participar en este diplomado para poder ofrecer un poco de los conocimientos o de los luces que yo poseo sobre el ámbito de microbiología y específicamente relacionado a lo que son alimentos populares de la zona metropolitana de San Salvador y que puede extrapolarse también a otros departamentos. Trataré de ser un poco concreto en decir, en exponer las ideas sobre microbiología puesto que existen muchos tecnicismos y el propósito de esta presentación es hablar un poco de la importancia de la microbiología tanto en alimentos que consumimos en El Salvador y cómo esto puede relacionarse también en otros países de Centroamérica y que es importante para la seguridad alimentaria y nutricional. Bien, el objetivo de esta presentación es exponer la importancia de la microbiología de los alimentos como un elemento importante en la seguridad alimentaria y nutricional. En muchas ocasiones en las clasificaciones de la seguridad alimentaria y la inseguridad alimentaria que se ha llevado a cabo desde el año 2010 aquí en El Salvador no se comparte en muchas ocasiones información relacionada a aspectos de inocuidad en microbiología. Es el caso de la clasificación de la seguridad alimentaria en fases en la que yo he estado en la que he participado y siempre hago hincapié que todo es importante tal como se ha explicado en este diplomado sobre los pilares de acceso, disponibilidad, consumo y utilización biológica que son importantes en la seguridad alimentaria y nutricional, pero que dentro del complemento de consumo, la parte de inocuidad es relevante por su relación estrecha que hay con la salud humana. El contenido que vamos a abordar este día es, primero, hablar de las generalidades de la microbiología de los alimentos, puesto que si no tenemos las luces relacionadas al conocimiento de la microbiología de los alimentos, poco se puede comprender la relación que existe con los alimentos en los casos de los ensayos microbiológicos realizados en alimentos populares de la zona metropolitana de San Salvador. Traigo dos casos para ser concreto, que es el caso de los sorbetes artesanales, que en algunos países es conocido como helados, y las pupusas comercializadas específicamente en la Universidad de El Salvador como un proyecto, como una investigación exploratoria para poder extrapolar en otras zonas donde se elaboran pupusas. Y tenemos una sección de preguntas y respuestas. En esta parte de casos de ensayos microbiológicos voy a exponer también cómo realizan algunos métodos de la clasificación de la seguridad alimentaria y nutricional, utilizan algunos cuadros de análisis, y eso lo voy a explicar junto con los grupos de bacterias que se han identificado, que son patógenos, algunos son degradadores, en la mayoría de los alimentos artesanales o de consumo popular. parte de esta presentación es describir los principales parámetros de los alimentos que influyen en su microbiología y es que sólo podemos llegar a comprender las interacciones entre los microorganismos y los alimentos si admitimos que la composición de estos últimos es el factor que condiciona su microbiota. El conocimiento de la composición química de los alimentos es un requisito previo para conocer su microbiología. Abordando un poco los aspectos de generalidades de microbiología de los alimentos en el tema de alimentos como sustrato de los microorganismos, pues expongo que en la mayoría de los casos los microorganismos utilizan nuestros alimentos como fuentes de nutrientes para su propio crecimiento, hecho que naturalmente puede ocasionar su alteración y es que las interacciones mutuas entre los microorganismos por una parte y las plantas y los animales por otra son naturales y constantes por eso siempre menciono que en muchas ocasiones los entes microbiológicos cuando se habla de ellos son seres incomprendidos y tienen una gran utilidad en toda la en toda la vida puesto descomponen en algunos casos como los microorganismos degradadores hasta su mínima expresión para que éste sigue el ciclo de la vida y en la naturaleza está perfectamente comprobado el papel del el papel ecológico de los microorganismos y su importancia en todos los ciclos geoquímicos como quiere expresarse los alimentos que se consumen proceden básicamente de las plantas y de los animales o de productos derivados de los mismos y resulta comprensible que dichos alimentos puedan contener microorganismos que interaccionen con ellos y es por eso que adelante voy a hablar sobre los términos de microorganismos indicadores microorganismos patogénicos microorganismos deterioradores microbiota asociada que son términos que deben de ir incorporando dentro de sus luces para que puedan comprender un poco más el complemento de microbiología y yo comprendo muy bien que cuando se habla de entes microbiológicos en muchas ocasiones uno de los principales inconvenientes es comprender que estos tienen sus nombres de recuerdo a los órdenes taxonómicos o sea la recuerdo de acuerdo a como éste se ha establecido en la taxonomía y eso es en algunas ocasiones un inconveniente porque hay algunos que hay que memorizárselos esto en el caso de aquellos estudiantes que observan que este es un complemento emergente dentro de sus luces los microorganismos pueden echar a perder un alimento porque se multiplican en él porque utilizan nutrientes producen modificaciones en simáticas porque comunican sabores desagradables mediante el desdoblamiento de determinadas sustancias mediante la síntesis de nuevos componentes porque utilizan se genera una síntesis de nuevas sustancias que pueden llegar a ser indeseables verán la alteración de los alimentos es consecuencia lógica de la actividad de los microorganismos ya que en la naturaleza una de sus funciones es la reconversión de las formas reducidas de carbono de nitrógeno y de azufre existentes en las plantas y en los animales muertos obviamente en otras formas oxidadas que se necesitan para que sobrevivan otro tipo de organismos como las plantas las cuales a su vez son consumidos por los animales siguiendo lo que llamamos nosotros el ciclo de la vida por lo tanto simplemente desempeñan una función en la naturaleza muchas veces pueden convertir en no apto para el consumo de nuestros alimentos con el fin de evitar esto reducimos el mínimo el contacto entre los microorganismos y nuestros alimentos que podemos llamar a esto prevención de la contaminación y también eliminamos los microorganismos que contiene a través de técnicas o a través de procesos tecnológicos por lo menos adaptamos las condiciones de su almacenamiento para evitar que no se multipliquen los microorganismos y esta parte o esta última parte es lo que nosotros podemos llamar como conservación cuando se trata de microorganismos patógenos su asociación con nuestros alimentos es peligrosa desde el punto de vista de la salud pública algunos de nuestros alimentos tolerarán la multiplicación de los microorganismos patógenos o por lo menos actuarán como vectores de lo mismo en este caso también intentamos evitar que penetren y se multipliquen en nuestros alimentos o los destruimos mediante algún tipo de tratamiento en algunas ocasiones es un tanto difícil porque si hay ente porque hay entes microbiológicos que pueden llegar a cierta familia a cierto grupo de alimentos como los cereales donde podríamos encontrar a pesar de las condiciones tecnológicas o de los procesamientos algunos entes microbiológicos llamados microorganismos endofíticos que ya hay algunos estudios donde se manifiesta que de importancia porque como es en el caso de los moos si están en las condiciones óptimas para su desarrollo pueden producir lo que nosotros conocemos como micotoxinas y es por eso que voy a hablar más adelante de algunos factores que son importantes para evaluar esos elementos las interacciones entre los microorganismos y nuestros alimentos son beneficiosas en ocasiones es el caso de los alimentos fermentados que adquieren un sabor más agradable es el caso también del del yogur cuando hablamos de lactobacillus vulgaricus del o incluso del lactobacillus casei chirota que se utiliza en el yogur y que esto ayuda a que incluso el alimento se preserve con mucho más por mucho más tiempo el alimento recordemos que es el sustrato y por ello es importante tener en cuenta los carácteres del mismo también tienen importancia tanto en el tipo de microorganismo como las condiciones ambientales y es aquí las preguntas que en muchas ocasiones nosotros nos hacemos por qué razón algunas veces esta interacción es beneficiosa mientras que en otras veces no lo es porque en algunos alimentos son porque algunos alimentos son sumamente resistentes a las alteraciones microbianas son preguntas válidas que podemos decir bueno yo puedo obtener alimentos que están catalogados como perecederos que en su haciendo un análisis del término perecedero es que perecen se pudren fácilmente es el caso de las carnes o el caso de las leches que tienen una vida útil muy baja si esto no presenta ciertas condiciones y en el caso de los cereales que son resistentes porque son alimentos que presentan una condición también diferente a lo que son las carnes o la leche y que éste puede ser catalogado y es catalogado como un alimento no perecedero o sea no se pudre fácilmente muy bien ahora hablemos un poco de los principales factores de la composición de todo alimento que influye en la actividad microbiana inicialmente es importante saber que la concentración de iones hidrógeno también conocido como la medida de la acidez o la alcalina alcalinidad en un alimento es relevante la humedad que podría también decirse el contenido de agua que puede presentar un alimento que nosotros lo tomamos más que todo dentro de lo que es el concepto de actividad del agua también es importante tomarlo en cuenta al momento de hacer un análisis de el de la matriz o del alimento en estudio potencial óxido de óxido reducción del cual pues sabemos que hay una breve clasificación si estos pueden ser pueden sobrevivir con oxígeno son bacterias que pueden sobrevivir sin oxígeno o que hay un término conocido como facultativos que significa que puede sobrevivir con o sin ausencia de oxígeno también hablamos de los nutrientes recordemos que los alimentos están compuestos bromatológicamente hablando de los llamados macronutrientes de los famosos son carbono hidrógeno oxígeno hidrógeno ahí podemos observar carbohidratos proteínas lípidos que también es necesario saberlo para analizar si este alimento es susceptible o no a contaminarse microbiológicamente o influye o qué tanta influencia hay en la en su propia actividad la presencia de sustancias inhibidoras o de barrera puesto que hay alimentos que por sus características este puede ser o no propicio para que pueda des puedan multiplicarse en los microorganismos no obstante el alimento o sustrato es el que determina cuáles de ellos son capaces o incapaces de crecer esto es un principio que se maneja si se conocen los carácteres del alimento o del sustrato se puede predecir la microbiota de la misma que es posible que crezcan o no en él el conocimiento de los factores de estos factores que favorecen o inhiben la multiplicación de los microorganismos es esencial para comprender los principios básicos que rigen tanto la alteración como la conservación de los alimentos voy a abordar cada uno de los factores de manera concreta hablamos primero de la concentración de iones hidrógeno conocido como la medida del acidez o incluso de la alcalinidad de los alimentos cada microorganismo tiene un ph óptimo o concentración de iones hidrógeno en el sudena matriz que es óptimo un ph óptimo y un ph máximo de crecimiento generalmente a las células microbianas les afecta de forma importante la acidez de los alimentos ya que al parecer carecen de un mecanismo que regule el ph interno de las células de este tipo de células que son llamados también células procarióticas en general las levaduras y los mos toleran mejor la acidez que las bacterias y es por eso que en algunas ocasiones expongo a las clases y también se hace evidente en los experimentos que los mos y las levaduras son ubicuos están en cualquier lugar y es por ello de que son uno de los entes microbiológicos de cuidado en los alimentos por su deber por la capacidad de degradar y al mismo tiempo la capacidad de producir micotoxinas los alimentos con un ph bajo hoy inferiores a 4.5 aquí tenemos 4.6 inferiores a 4.5 no son alterados fácilmente por bacterias siendo más sensibles a la alteración por levaduras y mos todo alimento que contenga un ph intrínsecamente bajo tendría por ello ser más estable desde el punto de vista microbiológico que un alimento neutro obviamente se citan algunos alimentos que voy a mencionar a continuación en relación a su bajo ph hablamos de las frutas no digo de todas algunas frutas en sí por su nivel de acidez las leches fermentadas por acción de bacterias ácido lácticas que estos producen ácido láctico y pues llegan a generar un ph en la matriz alimentaria que es ácida los jugos e incluido algo que es un complemento a uno de los alimentos populares de consumo masivo en el salvador como es el encurtido lo que o el curtido acompañado de las pupusas entonces se asume se asume que si se ha preparado de manera correcta ese alimento está en condiciones de que no fácilmente sobreviva una bacteria que podría llegar a ser patógena el ph óptimo de crecimiento de los microorganismos ronda entre 6 y 8 las bacterias causantes de enfermedades estamos hablando de los patógenos rondan entre 4.6 a 9.5 y las bacterias de la descomposición entre 1.5 y 9.5 aquí mencionó alguna de una bacteria degradadora que es problemática y creo que algunos que trabajan a lo mejor en hospitales y saben que esta bacteria está cotologada como como muy problemática y que necesita incluso higienizantes de uso nosocomial hablo de la pseudomonas que en las carnes producen malos olores descompone aparte de ser un patógeno hablemos ahora de lo que es la humedad que es el concepto de actividad de el agua los microorganismos tienen la necesidad perentoria de agua ya que sin agua no es posible que exista la vida o el crecimiento esta demanda de agua se expresa de forma más apropiada como agua disponible o actividad del agua que se define como la presión de vapor de la solución de sustancias disueltas en agua en la mayoría de los alimentos dividida por la presión de vapor del disolvente generalmente agua para que para el agua pura que es la medida sin ningún soluto este tendría un valor igual a 1.0 ojo igual a 1.0 por su relación matemática mientras que la solución de 1 molar del soluto ideal el valor de la actividad de agua sería de punto 98 y pues no llegaría tanto a 1 dependiendo de la cantidad de soluto también la actividad del agua estaría en equilibrio con la humedad relativa de la atmósfera que rodea el alimento esto se expresa como esto se expresa como actividad del agua multiplicado por 100 que es igual al porcentaje de humedad de humedad relativa de equilibrio o bien puede ser también e r h 100 dividido entre 100 es igual actividad del agua generalmente estos datos se utilizan métodos de laboratorio como el car fisher o incluso hay algunos como los que tenemos en la facultad de farmacia que tiene tenemos el aqualab 4 bt para poder determinar la actividad del agua siguiendo estándares adecuados para poder tener certeza de cuánto es en realidad el agua disponible presente en el alimento para que pueda sobrevivir ciertos entes microbiológicos y hacer valoraciones para discusión de resultados o para poder establecer resultados y esto es lo que se desea en esta tabla presento algunos datos interesantes de la actividad del agua actividades de agua de punto 98 y superiores pueden estar presentes en carne en alimentos como carnes y pescado fresco frutas y frutas frescas leche y la mayoría de bebidas hortalizas enlatadas en salmuera frutas enlatadas en almíbar poco concentrado si tenemos un alimento que tiene una actividad de agua de punto 93 a punto 98 generalmente pueden ser alimentos como leche evaporada pasta de tomates queso sometido a tratamiento industrial carnes curadas enlatadas embutidos fermentados si tenemos una actividad de punto 85 punto 93 podemos encontrar que esto puede pertenecer alimento a alimentos como embutidos secos o fermentados jamón fresco leche condensada azucarada actividad de punto 6 a punto 85 encontramos frutas desecadas harinas cereales nueces aquí no es nueves perdón el error es nueces algunos quesos viejos y en el caso de actividad de agua inferiores a punto 6 chocolate chocolate pastelería miel bizcochos galletas crackers papas fritas leche en polvo y en el caso de algunos de los alimentos que se consume mucho en nuestro país por ejemplo es el pan el llamado pan francés y que en estos tiempos que se acerca a la navidad la mayoría de la gente tiende a hacer panes de pollo entonces que esto de repente se vuelve como un alimento más de consumo masivo por temporada cuando la gente hace en sus hogares lo que son llamados panes con pollo y que a los invitados se los ofrecen entonces de ahí vemos que si hablamos específicamente del pan este puede tener una actividad de agua muy bajo porque es un alimento seco pero recordemos que los alimentos son matrices complejas porque va combinado o sea parte del pan lleva la salsa o la pasta de tomate lleva la carne o pollo y eso ya modifica los valores generalmente el agua pasa a no ser disponible por varias causas uno los solutos y los iones que fijan el agua de la solución por lo tanto el aumento de la concentración de sustancias disueltas por ejemplo los azúcares y las sales son casos excepcionales el agua no sólo es fijada por los solutos sino que la concentración de estos de estos es el medio extracelular y es superior a la concentración de los mismos los coloides hidrófilos hay alimentos que pueden contenerlo y esto convierte en el agua en no disponible el agua de cristalización o de hidratación no suele estar disponible para los microorganismos y es por ello que también es importante analizarlo en la matriz alimentaria el agua libre cuando cristaliza para formar hielo ya no puede ser utilizada por las células microbianas en los alimentos cuando más hielo se forma tanto más aumenta la concentración de solutos en el agua que permanece sin congelar disminuyendo su actividad del agua hablemos un poco del potencial de óxido reducción tanto la tensión de oxígeno presión parcial del oxígeno en torno a un alimento como el potencial de óxido reducción conocido como r este está definido como la presión de oxígeno de la atmósfera existente en torno a un alimento en base a los requerimientos de oxígeno podemos hablar de microorganismos aeróbicos que necesitan oxígeno para crecer los anaeróbicos que necesitan que crecen en ausencia de oxígeno y los que llamamos facultativos que crecen con o sin oxígeno los mohs son un caso ejemplar de mi mente microbial biológicos aeróbicos la mayoría de las levaduras crecen mejor en aerobiosis mientras que las bacterias de las diferentes especies pueden ser aerobias anaerobias y facultativas cantidad de nutrientes como les decía tanto la clase como la cantidad de nutrientes existentes en el alimento tienen una gran importancia para determinar qué microorganismo es más probable que crezca en el mismo se debe tener en cuenta los alimentos energéticos los alimentos plásticos las sustancias accesorios de los alimentos o vitaminas los cuales pueden ser indispensables como energéticos o como plásticos hablando un poco de los que son cada uno de ellos a bordo de lo que son los alimentos energéticos como los hidratos de carbono sobre todo los azúcares son los nutrientes más comunes utilizados como fuente de energía aunque los hidratos de carbono complejos como la celulosa pueden ser utilizados por relativamente pocos microorganismos mientras que el almidón solo puede ser hidrolisado por un reducido número de microorganismos los microorganismos se diferencian por la capacidad de utilizar algunos azúcares solubles más sencillos hablando de los alimentos plásticos los microorganismos se diferencian por su distinta capacidad para utilizar los diferentes compuestos nitrogenados como fuente de nitrógeno para satisfacer sus necesidades de crecimiento los péptidos los aminoácidos la urea el amoníaco y otros compuestos nitrogenados más sencillos pueden ser utilizados por determinados microorganismos aunque no por otros o bien los utilizan cuando el medio concurren determinadas condiciones dejando de utilizar de utilizarlos cuando esto parían es el caso de la pseudomonas tiene esa capacidad sustancias accesorios de alimentos o vitaminas algunos microorganismos son incapaces de sintetizar algunas o todas las vitaminas que necesitan algunos como las carnes que tienen elevado contenido de vitamina del complejo b sirven de excelente medio de crecimiento cada una de las especies bacterianas o de cualquier otro microorganismos tiene una escala definida de necesidades nutritivas para algunas especies esta escala es amplia y de aquí que crezcan en sustratos distintos característica que es típica de las bacterias coliformes estas son capaces de utilizar diversos hidratos de carbono al igual que las especies clostridium algunas son capaces de utilizar compuestos de carbono como por ejemplo los ácidos orgánicos las sales los ésteres que es lo que hace también la pseudomonas hablemos de las sustancias inhibidoras y estructuras biológicas estas sustancias existen en el alimento original añadidas al mismo de forma deliberada o accidental o producidas en él por el crecimiento de microorganismos o por distintos sistemas de tratamiento pueden impedir el crecimiento de todos los microorganismos por ejemplo ejemplos las lisocimas de la clara de huevo el ácido benzoico de los arándanos el ácido propiónico de algunas bacterias propiónicas en el queso suizo el alcohol producida por algunas levadoras y hay otras como también se puede hablar de en el caso de los yogures podemos hablar del ácido láctico que se se sintetiza cuando este se desarrolla en una matriz como es la leche para poder producir el yogur algunos alimentos están provistas de envolturas protectoras como es el caso de la cáscara de los huevos la piel de las canales de las aves las cáscaras de las de las nueces aquí otro error nueve veces nueces la corteza o piel de las frutas y hortalizas la utilización de cera que utilizamos en en algunas frutas como las manzanas es una forma artificial de proteger los alimentos contribuye a preservarlos y a determinar el tipo velocidad y el curso de la alteración ahora bien vamos a abordar un poco los sí díganme al parecer alguien activó el micrófono fue una interferencia podemos seguir ok no hay problema como pueden ver en la imagen vamos a abordar los casos de ensayos microbiológicos realizados en alimentos populares de la zona metropolitana ahora antes de abordar esto yo sé que algunos podrían pensar algunas personas que tienen el conocimiento en la microbiología no he mencionado algunos factores como es la temperatura y el tiempo ya que la temperatura es muy importante partiendo de la temperatura podemos incluso clasificar los microorganismos los que crecen a una temperatura óptima de 7 grados celsius hablamos de los de las bacterias cicrófilas de las mesófilas que crecen entre 20 y 30 por ciento perdón 20 y 30 grados celsius y también de las termófilas que sobreviven a temperaturas mayores a 45 grados celsius y que debo de decirles que el rango de peligrosidad se da más que todo en las bacterias catalogadas como bacterias mesófilas que rondan entre 20 y 30 como temperatura como temperatura de crecimiento pero que llegan a sobrevivir también a 45 grados celsius por eso es importante la cala la cala el cocimiento de los alimentos y es un tema muy controversial porque yo sé que en algunos países las personas les gustan los famosos cortes azules o carnes media cocidos término medio pero es algo que se puede abordar también en otro momento ya que el tiempo que tenemos es un tiempo de 60 minutos y permítanme jóvenes que me están escribiendo de decanatura ok entonces ese era importante hablar sobre la temperatura ahora sobre los algunos casos para no extenderme demasiado porque yo sé que aquí en el salvador hay diferentes tipos de alimentos populares dependiendo de las zonas entre ellos vamos a abordar el tema de los sorbetes artesanales y de las pupusas hubiese sido conveniente hablar de otros como las famosas montucas en oriente de los tamales con chicharrón o hablar incluso de alimentos que se consumen en oriente como las como los totopostes algunos lo llaman también como tostacas otros tostacas otro tipo de de maíz pero vamos a enfocarnos en los que más se consumen hablemos un poco de los sorbetes artesanales la elaboración del sorbete en el salvador se inició hace aproximadamente 79 años era producido de forma artesanal y comercializado en hieleras que eran cargadas en los hombros de las personas que lo comercializan diez años más tarde se inició su elaboración de manera industrial siendo los pioneros de este rubro dos fábricas nacionales ahora quién no ha consumido sorbetes artesanales en el salvador creo que la mayoría ha consumido esos sorbetes que veten los señores que andan cargando hieleras o andan en unas unas carretoncitos con unos conillos el término para algunos es sorprendente decir por qué no decirlo helados artesanales porque yo sé que cada país maneja sus términos el término sorbete se originalmente nació del anglicismo sherbet que es una variedad de helados que incluye una pequeña porción de leche siendo este término con el que se conoce hasta el día de hoy sin embargo es amplia la clasificación de estos productos de acuerdo a sus componentes de los cuales en su mayoría pueden formar una mezcla óptima para el crecimiento bacteriano estos productos están destinados para el consumo humano y considerando que se demanden en todos los estratos de la población es necesario tener un control estricto de su calidad decirles que en algunas ocasiones los términos son debatibles como cuando se maneja en los artecos se manejan en los comités espejos de códex que pues si son nieves o si estos son helados o si son sorbetes por su composición la normativa salvadoreña obligatoria del 95 el 67.01 11 establece las pautas para la elaboración de helados y en la mezcla de helados sin embargo en el país existe un número no determinado de productores artesanales que lo fabrican sin control sanitario para evaluar la inocuidad de los sorbetes artesanales se han considerado los microorganismos que con frecuencia son agentes etiológicos de enfermedades gastrointestinales tanto como en seres humanos sanos como inmunocomprometidos tales como la echerichia coli la salmonella spp de diversas de diferentes especies y estafilococosaurios pues a falta de pausterización los productores de helados artesanales no aplican normas de calidad del producto siendo los de este rubro los de más considerable riesgo pues la elaboración los elaboradores carecen de los mínimos conocimientos de medidas de higiene en procesos de fabricación en muchas ocasiones desconocen ellos de lo que debe de ser una correcta manipulación de los alimentos las personas que consumimos sorbetes artesanal compramos este producto sin darle importancia a la procedencia o las condiciones higiénicas de elaboración lo mismo como sucede con los artesanos sorbeteros que lo elaboran sin prestar atención e importancia a las medidas sanitarias para la producción de alimentos se añada hay que añadir a esto la falta de vigilancia por parte de las autoridades competentes quienes no fomentan en algunos casos la aplicación de normas básicas de higiene de monitoreo de monitoreo de procesos de fabricación almacenamiento y comercialización de estos productos no es fácil no es fácil no estoy acusando a nadie solo que hace es una observación que no existe mayor vigilancia tal vez hay poco personal a cargo el ámbito de exploración es muy amplio y recordemos que la mayoría de nuestra población tiene como modo de vida tratar de salir adelante poniendo su negocio de alimentos y es una cuestión que se debe de abordar en la parte de seguridad alimentaria este trabajo de investigación se dirigió para evaluar la calidad higiénica sanitaria de los sorbetes artesanales a través de determinaciones cuantitativas y cualitativas de bacterias aeróbicas de los coliformes totales así como la determinación cualitativa de bacterias patógenas como la que mencioné de colis salmonella y estafilococosaurios del cual hay que hacer hay que decirlo el estafilococosaurios es una de las bacterias del cual el ser humano es el vector o sea está naturalmente en nuestro cuerpo en las mucosas y que si las personas no tienen buenas medidas de medidas higiénicas para poder preparar los alimentos puede contaminar dicho alimento y pues la verdad si no les he mencionado jóvenes aquí se habla también de los que son llamados los microorganismos patógenos de los microorganismos indicadores de los microorganismos iniciadores de los microorganismos índices que generalmente entre los indicadores hablamos de índice y de los indicadores tradicionales que la diferencia radica cuando hablamos de coliformes totales estos indican la forma como han preparado el alimento en qué condiciones higiénicas o sea la calidad de higienización de los procesos y en el caso de los índices más que todo habla de aquellos que están relacionados o que sugieren la presencia de posibles patógenos como es el caso de la E. coli que puede estar ecológicamente relacionado con la salmonella entonces ahí se establece una pauta la hipótesis de esta investigación es que los sorbetes artesanales que se expenden en las zonas de aquí se evaluaron las siguientes zonas jóvenes soy a pango mexicanos y el centro de la ciudad de san salvador presentan contaminación de bacterias aeróbicas coliformes e coli salmonella y estafilococos aureos que sobrepasan los rangos permitidos por la normativa salvadoreña obligatoria miren los resultados este es el promedio del recuento de bacterias de las zonas de estudio comparado al establecido en la norma salvadoreña obligatoria si ustedes observan para el recuento total de bacterias mesófilas de las muestras de sorbete de fabricación artesanal se observa valores promedios de 24.930 unidades formadoras de colonia 31.916 unidades formadoras de colonia y 34.005 unidades formadoras de colonia por gramo respectivamente los cuales se encuentran entre los valores permitidos por la norma salvadoreña obligatoria de helados y mezclas de helados además estos resultados se ajustan a lo señalado por las normas internacionales en el caso de los coliformes totales por zona de estudio para el recuento de coliformes totales de las muestras de sorbete artesanal se encontraron valores promedios de 14.101.2 en mexicanos de 19.199 unidades formadoras de colonia en soyapango en el centro de san salvador 26.882.4 unidades formadoras de colonia estos resultados se ajustan a lo señalado por diferentes organismos encargados de velar por la salud humana quienes manifiestan que de no realizarse los procedimientos de fabricación y comercialización adecuados limpieza, desinfección de recipientes, de utensilios, utilización de agua potable limpieza de manos frecuentemente, etc. muy difícilmente se garantizará la inocuidad de estos productos ahora veamos el promedio de unidades formadoras de colonia de estafilococosaurios para la variable de recuento de estafilococosaurios se verificó que de 10 muestras de sorbete artesanalis y su repetición recolectada en los municipios antes mencionados mexicanos, soyapango y centro de san salvador 5 de ellas evidenciaron un promedio de 27 unidades formadoras de colonia este sobrepasa lo establecido en la norma salvadoreña obligatoria que es de 10 unidades formadoras de colonia es decir que un 50% de las muestras no son aptos para el consumo humano a pesar de esto es la zona que no presenta valores tan altos de las 10 muestras de sorbete recolectadas en mexicanos se evidenció 121 unidades formadoras de colonia de estafilococosaurios promedio mayor establecido por la norma salvadoreña de helados que como les decía era de 10 es decir que hay una gran cantidad del porcentaje de las muestras colectadas que por decirlo así es decir un 10% de las muestras no son aptas para el consumo humano de las 10 muestras de sorbete como les decía en el centro de san salvador se presentó una carga de carga bacteriológica de 141 unidades formadoras de colonia de estafilococosaurios la verdad si fue crítico esto realmente asusta un poco es decir que un 100% de las muestras no son aptas para el consumo humano los resultados de estos municipios podrían deberse a presencia de alguna alteración de alguna alteración o patología nasofaringia infecciones en la piel o abscesos o incluso gastroenteritis debido a estafilococos en algunos fabricantes y vendedores de las muestras de sorbete quienes rara vez toman algunas medidas higiénicas o muchas veces no ignoran los tratamientos farmacológicos brindados por los médicos ahora de la E vamos a hablar un poco de la E. coli de las muestras colectadas de mexicanos seis de ellas evidenciaron presencia de E. coli contrastando con un requisito de ausencia establecida en la norma la norma salvadoreña en el caso de la E. coli no es tolerante con la E. coli en sí cero y seis presentaron presentaron crecimiento de E. coli en el caso de Soyapango solo se encontraron dos de ellas evidenciando la presencia y constatando los requisitos de ausencia establecidos por la norma en el caso del centro de San Salvador se encontraron cinco o sea que 50% de las muestras no son aptas para el consumo humano estos resultados evidencian falta de higiene en la fabricación comercialización de los sorbetes ya que esta bacteria normalmente está presente en el tracto gastrointestinal eliminándose por medio de heces y orina por lo que se infectaron al tener contacto a las personas con dichos desechos del organismo esto indica que las personas no se lavan las manos no se no utilizan no se higienizan las manos no utilizan antisépticos o no se lavan con agua con agua y con jabón después de orinar y defecar y aún así manipulan el producto a comercializar también existe la posibilidad de que a la falta de inodoros o sea por su recorrido ambulatorio eliminen estos desechos cerca de donde almacenan donde almacenan manipulan y comercializan sorbetes hablemos de la salmonella de las 10 muestras de que se estudiaron ya que este fue un hay que decirlo también que fue se aplicó un método no demuestro no probabilístico nada más yo lo veo como algo exploratorio algo que pues para algunas personas puede ser no significativo y eso ha sido lo conveniente tener un dato hacer un estadístico descriptivo más amplio posiblemente pero son como datos preliminares importantes que hay que tomar en cuenta y pueden proyectar futuros investigadores presentes aquí lo tomen y hagan un análisis de la calidad al mismo tiempo de las 10 muestras de sorbetes recolectadas en el municipio de mexicanos observamos que 10 crecieron creció salmonella entonces perdón entonces esto nos indica que este alimento que se comercializó en mexicanos es un riesgo de las 10 muestras colectadas en San Salvador por ejemplo 8 de ellas contenían salmonella es decir un 80% de las muestras no son aptas para el consumo humano en el caso de soyapango 9 presentaron presencia de salmonella siendo este un 90% de las muestras que no son aptas para el consumo humano miren el hábitat natural de esta bacteria es el tracto intestinal de animales como aves reptiles animales de granja insectos personas y a veces portadores de las salmonellas sin presentar ningún síntoma los microorganismos son excretados en ACS desde donde pueden ser transmitidos insectos a otros seres vivos también se pueden encontrar en el agua por los resultados obtenidos en este ensayo se evidencia la utilización de agua no potable para la elaboración del sorbete y una calidad eficiente de higiene en la elaboración y manipulación y almacenamiento del producto conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se determinó la presencia de bacterias como la E. coli salmonella estafilococosaurios que por lo tanto no son aptos para el consumo humano con respecto a las bacterias aeróbicas las muestras analizadas resultaron con un número de unidades formadoras de colonia por gramo que está dentro del rango permitido se evidenció que en base a los resultados que las condiciones higiénicas son deficientes y que caracterizan la elaboración y comercialización de la industria artesanal de estos productos se pueden hablar de lugares de almacenamiento adecuado falta de higiene básica como lavado de manos del vendedor en el momento de la manipulación del producto en consecuencia se producen sorbetes de mala calidad y con riesgo importante para la salud de los resultados de esta investigación se deduce que en las zonas donde se realizó el estudio factores como una mayor concentración de personas afluencia vehicular habla del humo ambiente contaminado hábitos higiénicos de las personas y la mala disposición de la basura influyen sobre el nivel de contaminación microbiológica de los sorbetes hablemos ahora de lo que son la calidad microbiológica de las pupusas las pupusas son un alimento muy consumido en el salvador por lo tanto es necesario que se prepare y se comercialice cumpliendo las buenas prácticas higiénicas el objetivo de este trabajo fue la determinación de la calidad microbiológica de las pupusas que se comercializan en tres establecimientos ubicados alrededor de la universidad de el salvador ubicados en el municipio de san salvador departamento de san salvador esta investigación se realizó alrededor del septiembre del año 2017 debido a que en cada acceso de las entradas de la universidad existió en su momento dos establecimientos que comercializaban pupusas exponiendo estos alimentos a la contaminación de la vida pública provocando que no sean alimentos seguros se elaboró una lista de chequeo para diagnóstico de las condiciones higiénicas bajo las cuales operan los establecimientos entre ellos podemos hablar de que los puestos están ubicados en lugares libres de contaminación tuvo un porcentaje que no cumple de 92.3 cuenta con el espacio adecuado para el desarrollo de actividades 92.3 proveen protección a los alimentos ya preparados con agentes externos de 92.3 el establecimiento está construido con materiales que no contaminan los alimentos de igual manera 92.3 cuenta con suministro de agua potable el personal utiliza redesías en el cabello el personal utiliza indumentaria adecuada el personal usa objetos personales o maquillaje el personal se lava las manos después de recibir dinero observamos que la mayoría es 92.3 excepción de que el personal usa objetos personales o maquillaje esto sí lo cumplí se realizó un ojo para explicar esto decirles que se realizó un muestreo aleatorio en cada uno de los tres establecimientos tomando una muestra de puso revuelta salsa y encurtido por establecimiento haciendo un total de 39 muestras los parámetros otros parámetros evaluados son los utensilios si los utensilios son los adecuados se evidencia en el en la en el documento que sí el 100 cumplió los utensilios se encontraron limpios sí se mantienen los alimentos a temperatura adecuada para su conservación sí poseen recipientes con tapadera para los desechos sólidos no 92.3 y aquí está la gráfica donde se observa el cumplimiento y el incumplimiento según la lista de chequeo de los resultados obtenidos se observa que el 92.3 de los establecimientos ubicados alrededor de la Universidad de El Salvador no cumplen con las condiciones mínimas necesarias para la manufactura y comercialización de estos alimentos hablando un poco de los resultados observemos ellos utilizaron la técnica del número más probable de Chericha Coli encontraron que por ejemplo la pupusa 4 presentó 4 como datos del número más probable no conforme el resultado ya que la normativa del reglamento técnico centroamericano del 2008 declara que debe ser menor a 3 por gramo se encontraron dos más que no tres más perdón que presentaron su condición de no conforme y que es menor a 3 el dato que se establece y ellos presentaron valores de número más probable de 9 150 y 23 dados los resultados obtenidos para la determinación de la E. coli para las muestras de pupusa según el RTCA en el criterio de calidad microbiológica en el grupo 17 subgrupo 17.3 tamales y tortillas trigo maíz pupusas al observarse bajo luz ultravioleta los tubos positivos para coliformes totales y que presentaron fluorescencia se les agregó el reactivo de COVAC para confirmar la presencia de coli dando como resultado que de 13 muestras de diferentes establecimientos 4 con los códigos IC MA1 3D MA1 E1 EMA1 2F MA1 dieron valores superiores a 3 número más probable por gramo de muestra el cual es el límite establecido por el RTCA en el caso de las muestras de coli para encurtidos recordemos que esto era para pupusas y eso que las pupusas se calientan en plancha a temperaturas mayores de 46 grados pero parece ser que aquí hubo una recontaminación en el caso de los encurtidos que les mencionaba que debe por su condición de pH no debe de haber presencia de de bacterias como las coliformes que en este caso es la E. coli de Cheriche coli todas presentaron no conforme o sea que hubo una fluorescencia y se reconfirmó con el reactivo de Kovac y fue mayor a tres números más probable esto fue un poco esto creo que muchos se familiarizan porque el curtido no les cae bien en las pupuserías pero bueno ya vamos a hablar más adelante de ello de la salsa solamente uno dos tres cuatro de las muestras fueron conformes y todas las demás parece ser que utilizaron agua contaminada posiblemente es un supuesto es una una suposición y pues esto evidencia las malas prácticas conclusiones en los resultados obtenidos en la lista de chequeo solo 7.7% de los establecimientos cumplen con los requerimientos mínimos sanitarios para la elaboración y comercialización de las pupusas y el 92.3% no lo cumplen no hay presencia de salmonella en todas las muestras analizadas de pupusas revueltas encurtidos y salsas cumpliendo así con el parámetro establecido por el RTCA de alimentos esto esto sí es algo importante no hay salmonella esta filococosaurio se determinó que no se encuentra presente en los microorganismos en las muestras analizadas de encurtido estos resultados no permiten nos permiten determinar que esto se debe a la acidez del alimento puesto que el pH óptimo del crecimiento de estos microorganismos es de 775 respecto a la ecolisis es un problema porque puede generar esto es lo que genera un riesgo para la salud al ser consumidos dichos dicha contaminación es originada por los manipuladores debido a que los establecimientos no cumplen las condiciones mínimas sanitarias y por lo tanto no permite que las prácticas mínimas higiénicas tales como el lavado de manos se cumplan es por eso que ellos deben de estar sugerencia que de mi parte es que deben de por lo menos de recibir una capacitación de manipuladores de alimento no se observó ninguna morfología que pudiera indicar presencia de parásitos en ninguna de las muestras de encurtido analizados por lo que se descarta la presencia de estos microorganismos en las muestras de encurtido es importante también abordar el caso de los parásitos como el caso de la entamoeba de la ameba el caso de la ascaris lumicoide y de la tenazoleum y saginata y otras más cristos poridium etcétera dada la comparación que se realizó con el RTCA con respecto a los resultados obtenidos de los análisis de las muestras de pupusas determinados por el alimento no es apto para el consumo humano el establecimiento que se encuentra fuera de los alrededores de la universidad en el cual se codificó como 10 MA1 1 o MA1 resultó conforme para muestras de pupusas y salsa siendo alimentos aptos para el consumo humano sin embargo el resultado obtenido para muestras de encurtido salió fuera de los parámetros establecidos por lo que no es un alimento apto para el consumo humano ¿cuáles serían las recomendaciones? impartir charlas sobre buenas prácticas higiénicas de los manipuladores impartidas por los organismos responsables tales como el Ministerio de Salud y la Alcaldía Municipal que el Ministerio de Salud lleve un registro de los negocios que venden alimentos alrededor de la Universidad de El Salvador con el fin de implementar un plan de monitoreo de salud de manipuladores de alimentos de dichos locales bien este cuadro les traigo este cuadro que me pareció muy interesante y completo que es un cuadro obtenido del marco de análisis de la SIF para la clasificación de la seguridad alimentaria y nutricional esta contribución me parece importante porque este marco de análisis sirve para comprender el fenómeno de la seguridad y inseguridad alimentaria por ejemplo yo estoy consciente que en este diplomado se ha abordado puntos muy relevantes pero también es importante hablar de otros elementos que son los factores que contribuyen a la seguridad alimentaria factores causales como la vulnerabilidad exposición susceptibilidad y resiliencia amenazas específicas o condiciones permanentes estrategias de medios de vida fuente de ingreso y alimentos supervivencia para enfrentar la situación y gastos activos que conforman los medios de vida humanos financieros social físico y natural políticas instituciones y procesos hablamos de eventos intensos o condiciones permanentes como los naturales los socioeconómicos los conflictos como el que está lo que está pasando en 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 Ucrania enfermedades como las del COVID las pandemias y otros estos tienen su impacto sobre las dimensiones de la seguridad alimentaria como lo es la disponibilidad la producción alimentos silvestres reservas alimentarias los mercados y el transporte afectando también el acceso acceso físico acceso financiero acceso social también es importante dentro de las dimensiones hablar de la utilización biológica que hablamos de la preferencia de alimentos preparación de los alimentos prácticas de los alimentos almacenamiento de los alimentos inocuidad de los alimentos y el acceso al agua que es importante y la estabilidad en todo momento de estos pilares esto nos lleva a evaluar resultados de seguridad alimentaria medidos directamente o inferidos a partir de factores de contribución como los primeros resultados son consumo de alimentos cantidad y calidad nutricional cambios en los medios de vida activos y estrategias el estado nutricional y la mortalidad observan ustedes acá que hay un espacio como de color gris estos son factores que contribuyen pero no se limitan a la seguridad alimentaria hablamos de enfermedad agua y saneamiento servicios sociales de salud y otros acá cuando hablamos de enfermedades y de algunos servicios también hacemos alusión a los estratos tanto de las personas de la tercera edad y de los infantes y esto es una retroalimentación tomando en cuenta todo esto se hace una clasificación de la fase aguda actual o provista y el grado crónico de la seguridad alimentaria observarán que en el caso de calidad de inocuidad hacemos alusión a la utilización biológica las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias por virus parásitos sustancias químicas que penetran en el organismo a través del agua o alimentos contaminados y ahí su relevancia los patógenos son transmitidos o sea los famosos Z pueden causar diarrea grave o infecciones debilitantes como la meningitis la contaminación por sustancias químicas puede provocar intoxicaciones agudas o enfermedades de larga duración como el cáncer las enfermedades transmitidas por los alimentos pueden causar discapacidad persistencia y hasta la muerte algunos ejemplos de alimentos insalubres insalubres son los alimentos de origen animal no cocinados de manera adecuada las frutas y hortalizas contaminadas con heces y los mariscos crudos que contienen biotoxinas marinas y les traigo este cuadro porque considero que es importante para la san obviamente no existe un método adecuado perfecto todos los métodos de evaluación de la seguridad alimentaria o inseguridad alimentaria presentan sus debilidades hasta este momento yo considero que esta es una que es próxima para poder hacer una evaluación de hecho en el salvador se hace anualmente un análisis de la SIF según FAO para evaluar el estado de la inseguridad alimentaria pero de algo importante no se ha hablado y es de las bacterias aquí podemos hablar de la salmonella campilobacter ecoli el campilobacter de por si es un microorganismo que ha sido emergente desde los últimos 10 años algunos laboratorios sugieren que se haga un análisis diferencial porque se puede confundir con la ecoli por su por su cuadro clínico y es por eso que es importante tomarlo en cuenta varias de las propiedades claves para enumerar y evaluar si el microorganismo es un indicador porque esto es importante hablar de los indicadores hay que hablar de la historia y la presencia de estos indicadores con relación a los patógenos si son asociados o no o su toxina es asociada o no la presencia generalmente de niveles más altos de las que los asociados patógenos perdón Mauricio estoy todavía a tiempo para terminar si todavía hay un espacio para poder finalizar y que quede unos breves minutos para los comentarios o preguntas ok muchas gracias se tiene que se tiene que estudiar si estos son fácilmente detectables o cuantificables si la supervivencia o estabilidad similar o superior al de los patógenos objetivos si los métodos para para identificarlos cumplen los requisitos que cumplen al igual los patógenos es decir necesitan ser confiables y validados además deben de ser rápidos y menos costosos debe demostrarse una correlación entre indicador y concentración de concentración y nivel de patógenos el método analítico es adecuado esto que les he mencionado son como los parámetros que se toman en cuenta para saber si el microorganismo es puede ser utilizado o puede ser usado como un indicador como les explicaba también podemos clasificarlos dentro de los indicadores a los índices que están íntimamente relacionados con ecología de bacterias que son patogénicas en el caso de la E. coli o de los coliformes fecales y aquí les presento yo que la salmonella el campilobacteria y la E. coli entero hemorrágica figuran entre los patógenos de transmisión alimentaria más comunes que afectan a millones de personas les parece familiar que en los alimentos estudiados estuvieron presentes excepción del campilobacter en el pasado ahora creo que ya si se hacen los análisis en el pasado fue un poco dificultoso por lo costoso que resulta identificar el campilobacter en algunos laboratorios comprendo que el medio de cultivo también fue un poco inaccesible en su momento quise hacer algunos ensayos en carnes de aves porque generalmente lo encontramos en las aves y lamentablemente no se conseguía en su momento de manera factible lo que es el medio de cultivo para hacer su identificación como medio selectivo ahora hablamos de la infección de la listeria no se ha hablado mucho pero si es importante tomarlo en cuenta porque este provoca abortos espontáneos y muertes neonatales si bien es una enfermedad relativamente poco frecuente la gravedad de las consecuencias que pueden llegar a ser mortales sobre todo para los lactantes los niños y los ancianos sitúa la listeriosis entre las infecciones de transmisión alimentaria más grave la listeria se encuentra en los productos lácteos no pausterizado y en diversos alimentos preparados y pueden crecer a temperatura de refrigeración esto es lo crítico de la listeria en el caso de la leche entonces es importante pausterizar la leche sí es más lo hacemos siempre por la presencia de la leche de una de un ente microbiológico conocido como coexcel aburnetib causante de la fiebre Q uno de los propósitos de por qué debe de pausterizarse también aparte de aumentar la vida útil del alimento la infección por vibrio cólera se transmite por la ingesta de alimentos o de agua contaminada por ellos los síntomas son entre otros dolores abdominales vómitos y diarrea acuoso profusa que pueden dar lugar a la deshidratación grave y provocar la muerte los alimentos asociados con brotes de cólera son el arroz las hortalizas las gachas de mijo y varios tipos de marisco y piensen que es importante porque todo esto se evitaría si se siguen también los principios generales de higiene de los alimentos y también evaluar si las materias primas son adecuadas esto desde el 97 lo estableció el códex alimentario describe los principales componentes de las buenas prácticas de higiene como el diseño de instalaciones control de operación en el que se lleva en el que se toma en cuenta el embalaje el agua la gestión y supervisión documentación y registro mantenimiento y limpieza higiene personal transporte información de los productos y concientización del consumidor también porque no necesariamente el alimento y esto se toma en muchas ocasiones como política el alimento lleva el contaminante no a veces las personas no almacenan los alimentos de manera adecuada y ellos los pueden contaminar la capacitación del personal en el caso de las empresas formales es necesaria para poder cumplir las buenas prácticas de higiene los componentes de buenas prácticas de higiene no tienen el mismo peso para el control de patógenos es necesario considerarlos considerar los peligros microbianos que es más probable que ocurran en cada instalación identificar los elementos de buenas prácticas de higiene que contribuyen a controlar los patógenos y los microorganismos causantes de deterioro y es ahí donde se toma en cuenta aparte de las buenas prácticas de manufactura las buenas prácticas de higiene se valora la aplicación de HACCP que está dirigido a los microorganismos peligrosos específicos si no se controlan con esto controlamos perdón y evitamos que conduzca enfermedades eso ya es es tomando medidas mucho más profundas que sé que es difícil que en nuestro país se esté dando no es imposible es difícil por la situación que vivimos porque la gente trata de salir adelante y a pesar de ello se tiene se tiene que ilustrar y educar sobre todo lo que hemos hablado solo para ir terminando decirles que diversos estudios han identificado las fuentes de los problemas de inocuidad de los alimentos que en este caso los populares son callejeros los microorganismos pertenecientes a los del género bacillus estafilococos clostridium vibrio campilobacterias listeria salmonella decirles que hay algunos que son patógenos emergentes como el arcobacter que hay que tenerles mucho cuidado y poco a poco estamos encontrando que hay más patógenos los esfuerzos que se sugieren y que deben de realizarse y se debe de centrar es simple por lo menos yo sugiero educar a los manipuladores de alimentos mejorar el medio ambiente y condiciones ambientales en las que se lleva a cabo el comercio y proporcionar servicios esenciales a los vendedores para brindar seguridad en el consumo de productos estos son como los elementos que considero también hay información importante en la publicación de alimentos de la calle publicado por Shermiel Arren en el 2011 el problema en el campo de los patógenos de los microorganismos emergentes es mucho más amplio la verdad es difícil y es por eso que necesitamos hacer más investigaciones por ejemplo he estado haciendo un estudio de café que ya estoy finalizando donde se ha encontrado la presencia de microorganismos endofíticos en el caso de los moos que pues la verdad se ha identificado la posibilidad de que produzcan micotoxinas y solamente de corroborarlo a través de métodos cromatográficos a través de métodos de inmunos de los métodos ELISA se ha determinado que no se detecta obviamente por el límite de detección del equipo y eso pues es un alivio y hay mucho de que hablar del aspecto microbiológico la verdad es un campo muy bonito y que está relacionado a la parte de seguridad alimentaria y nutricional como les he mencionado lo que sí sugiero a las autoridades siempre que hay una reunión de CONASAN y es por eso que los aliento a que participen en los comités espejos de CODEX o de OSARTEX o en la mesa de SISAN o CONASAN o de seguridad alimentaria donde están conformados los especialistas se aboquen y también hagan las sugerencias pertinentes de acorde a las áreas porque todo esto es un grupo colegiado nadie se puede atribuir de que solo uno una profesión sabe de SAN todo es multidisciplinaridad en SAN comentarles que los estudios antes expuestos tienen sus propias autorías los invito a que lo puedan leer por si tienen más curiosidad sobre su sobre el estudio hay que decir las personas que lo hicieron y que los conozco entre ellos dentro de los asesores estuvo la maestra AMI y también estuvo la maestra Coralia que fueron son compañeros muy queridos hasta aquí llego con exposición ¡SUSCRÍBETE!